El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora nos vamos a la segunda entrevista. Vamos a hablar con Esteba Aguirre, ingeniero agrónomo, el Changüí. Y nos hablará acerca del ciclo de cine ambiental que se está realizando estos viernes pasados acá en la provincia de San Luis. Ya lo tenemos en línea y nos va a contar acerca de esta actividad de cine y debate. Muy buenos días, Esteban. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Hola, Esteban. Gracias por el tiempo. Sabemos que andás ahí trabajando. Te estamos robando un ratito de tiempo para que nos cuentes todas las actividades que se vienen realizando con el ciclo de cine, documental ambiental. Mira, te cuento, este año propusimos esta propuesta de generar un ciclo de debate ambiental. Ya sería el segundo. Ahora en octubre lo inauguramos. Donde estamos visualizando claramente problemáticas. Primero a nivel más internacional. Después lo llevamos a un plano más nacional. Y ahora puntualmente para el segundo ciclo lo estamos llevando ya a un plano más local. Problemáticas concretas. Puntano, la puntana viene sufriendo, que el ambiente lo viene sufriendo y obviamente también el que vive ahí, el que habita. Así que lo estamos realizando ahí articulando con la Facu, con el centro de prácticas. También con la caliza que nos está acompañando. Y bueno, trabajamos un poco la temática de incendios. Trabajamos la temática de explotación minera puntualmente con el litio. Y ahora el 10 de noviembre, el viernes, se va a venir un compañero de Mendoza donde nos va a presentar un documental muy interesante que se llama La historia del agua en Mendoza. De alguna manera como los compañeros mendocinos están manifestando por el derecho al agua. Interesante todo ese proceso. Interesante y necesario ahí escucharlo, compartir. Esteban, concretamente la articulación con el compañero de Mendoza, cómo lo han desarrollado. Cómo han ido armando esta selección de documentales que decían que primero fueron temáticas más macro, más internacionales para llegar a la localía. Cómo fueron pensando estas selecciones. Porque hay mucho material para difundir. Sí, sí, tal cual es. Sí, hay un montón de material, más o menos. Pero lo pensamos de una manera como para acercar al público, ¿no? Porque hay muchos que desconocen la problemática ambiental. Entonces, capaz que a nivel, hay propuestas documentales internacionales un poco más llevadero de alguna manera. Empezamos primero con una película que toca algunos temas ambientales. Entonces, por ahí empezaba a acercar esta propuesta de concientización ambiental. Empezamos por ahí, como que es algo más llevadero. Veíamos que era material un poco más llevadero. Y después los materiales más nacionales, los documentales, bueno, un poco más pesados de alguna manera. Entonces, no era fácil introducir eso al inicio. Pero ahora que ya hay una conciencia, ya hay un ritmo, entonces ya para el segundo ciclo es bien concreto las problemáticas que estamos abarcando. Y después con el compañero de Mendoza es algo reciente y, bueno, creemos que es recontro importante, sabiendo que es una provincia vecina. Y es una problemática que estamos sufriendo toda Argentina, pero bueno, puntualmente las zonas semiáridas, como es San Luis. Esa actividad, entonces, repetimos, va a ser el viernes en el centro. El 10, el 10. Perdón, viernes 10 en el centro de prácticas pedagógicas sociocomunitarias, a las 19 horas. A las 19 horas, entrada libre y gratuita, así que vénganse ahí a compartir, a compartir un mate. Y a, bueno, a ver la peli y después lo rico, ¿no? Es después charlar con el director de la peli y entre nosotros, bueno, cómo después lo podemos seguir masticando y trabajando acá en San Luis. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.